Mmm... No sé desde cuando toque el speedrun, pero... Bueno, no sé cuándo cuente, pero... No... No sé cuándo... No sé cómo se funciona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Paraqueza! ¡No! No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. ¡Helé! ¡Ah! ¡Tres, es un marco! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Urgah! ¡Ay, güey! ¡Esta sale una ganada de malo! Ah, Dios, el que me está controlando Oh, no salió Necesita otra arma, voy a pasarla Espera ahí Ah, tiene un chingo de vida Ya tengo seleccionable al Connor Pájalo, no se va más o no Pico de madre 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, amante a la mitad de continuous! ¡Ay, sí, sí! No, 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 no. ¡Man, sí! ¡Aquí! 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 ¡Uuuuuh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué pasa, gordo? ¡Cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Eh, tú! Parece que en final es... Para él traídos en él. ¡Mamado, man! ¡Oh, mamado, man! ¡Ay, la puta! ¡Pero mamado! Tengo que esquivarlo. ¡Madre! ¡Chinga! Tomaron al cubrirán ya la mataría. ¡Mamado, mamado! Lo malo es que la super no la ha sanado. O sea, la de él sí, la menos. La de él es infloqueable, la menos. ¡Oh, mamá! ¡No, no, no, no! Me alcancé a cubrir y comenzó la va a pegar. ¡Ah, con la madre se me la cubrió! 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 Eeeh Un remode Un cartel bajo el chingas esto Ya Ok 44 43, 23 Un PB de slowrun De De Peacekeepers Un chingo de tiempo No jodas Un mejor tiempo 43 43 43 38 1 1 1 1 1 No sé si para la categoría de slowruns eso sea bueno o sea malo Jejeje Creo que de calidad se ve bien este pedo Oye Lo bueno es que si me lo acabé Cuantos continues me quedaron creo que como Si me quedaron como unos 3 o 4 Estaban como 2 en todo el juego En culero Tiene un chingo de manías el juego Si es posible acabárselo sin perder una vida pero como quiera el GB final está bien culero Sobre todo reaccionarle a la super como que tienes que acostumbrar a ver que onda con el... Con la carga Con la carga que va a hacer primero antes de que... Haga la super No sé que te tienes que estar cubriendo a menos que esté haciendo lo de que... Los 3 chingasillos y si los está haciendo te vas a perseguirlo a... Hacerle un agarre Sería como que el strat safe contra ese jefe A todos los créditos Hi Uh, fuck shot Jajaja Jajaja Oh no 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 me voy a poner un patente Jajaja Jajaja Dejajaja Jajaja 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 Jajajaja Pero pues eso hasta que ya pase el Thunderstroke y tenga dinero.